El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que la caída de la Bolsa Mexicana de Valores se debió a factores externos y que se va a normalizar todo. Resaltó que hay desinformación que circula entre observadores financieros, quienes se sorprenden ante ciertos acontecimientos económicos, y aseguró que no va a cambiar la política económica. ANLO espera que Claudia Chembo reciba constancia de presidente electa para reunirse con ella para elaborar un plan para la transición de gobierno y la posible gira que pueden emprender juntos por el país. Aseguró que tras el triunfo de Claudia le irá muy bien al país, incluso más que en sus escenas. López Obrador expresó que la oposición todavía no cree los resultados de las elecciones del pasado 2 de junio y que creyeron todas las mentiras de oligarcas y dejó en claro que están en su derecho de impugnar los resultados. Sin embargo, aseveró que han sido las elecciones más limpias y libres. En temas de salud, el presidente inició la conferencia de prensa destacando el reparto de los recursos para los comités comunitarios del programa La Clínica es Nuestra. Se ofrecieron enlaces con los primeros gobernadores del país y arrancaron como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Quintana Roo, Campeche y Tabasco. Mañana se continúan con otros estados. ANLO dijo que probablemente hablará este martes por teléfono con el presidente de Estados Unidos al ser consultado sobre la orden ejecutiva que prevé emitir en las próximas horas limitar el número de asilos en el país. De igual manera adelantó que hoy martes tendrá una reunión con los integrantes de la CENTE en Palacio Nacional. Estos y otros temas para Código Libre.